Ok, saludos, si tú eres de las personas que les gusta estar trabajando y entonces estás gritándole ahí al compañero para seguir platicando y el compañero le gusta estar ahí al lado tuyo, uff, no, yo he visto muchos casos de estos, de los que les gusta estar ahí con el amigo platicando mientras hacen la actividad, vamos a ver cuál es el riesgo de esto, monta carga de hombre parado, ya tomó la tarima, la levanta y ahí están dos personas, ahí hay una de casco incluso, mala maniobra, levanta el material en el aire y entonces hace su giro, hace un giro, pierde estabilidad y entonces, muy bien, ahí está lo que pasó. Vamos a verlo de nuevo. Prohibido hacer una actividad, elevar el material mientras estén a algunas personas a un lado tuyo. Eh, para quienes hemos manejado estos montacargas sabemos que, bueno, pues, estas llantitas listas que tienen, bueno, es fácil perder la estabilidad como se ve ahí y ya vemos en qué terminó. La tarima, pues, se ve que está pesada porque no, ahí en los segunditos que tenemos para ver, no se ve que la intenten quitar de arriba de la persona y bueno, pues, ya tenemos ahí un accidente, tal vez una, la pérdida de una persona, la pérdida de, de la vida de una persona y bueno, recuerden que nadie esté cerca de tu montacargas y de ti mientras estás haciendo alguna actividad para evitar un accidente como este. Incluso la persona ahí tira una patadita, a lo mejor vi una piedrita y dijo para que no te estorbe en la maniobra, para que no pierdas estabilidad y bueno, pues, ya vimos en qué terminó todo esto. Tengan mucho cuidado, dudas, comentarios, ahí los espero. Si han visto algún accidente como este, dejen ahí sus comentarios. Recuerden, la idea es que, pues, a nosotros no nos pase y, pues, hay una frase que es que todos los accidentes se pueden prevenir. Bueno, pues, ahí ustedes, como ven, este accidente se pudo haber prevenido. Bueno, tal vez la respuesta lógica es que sí, ¿verdad? Dejen sus comentarios y, bueno, pues, mándenme sus videos, mándenme sus dudas, sus preguntas para ahí poder ayudarlos tantos como, como se pueda.